Farmeco 2 403 2341 095 854 532 www.farmeco.com.uy La cúrcuma es un condimento con importantes propiedades medicinales. Se ha descubierto que los curcuminoides, que son los principios activos de la cúrcuma, son capaces de mejorar toda la función hepática, o sea que es muy utilizado para mejorar afecciones del hígado, o sea mejora la función del hígado, también mejora el estómago, o sea todo lo que son las afecciones estomacales, también van a tener una solución en la cúrcuma, e inclusive se está estudiando como preventivo para el cáncer, o sea tiene propiedades anticancerígenas en sus curcuminoides, que son los principios activos de la cúrcuma. También funciona para personas que tienen problemas de artritis y dolores articulares en general. La cúrcuma de Farmeco viene en tabletas, o sea son tabletitas que se toman de una forma muy fácil, simplemente es una tabletita que lo toma con agua dos o tres veces por día.